¡Hey! ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre la Nintendo Wii. En esta ocasión yo no estoy muy bien, mi día está prácticamente del nabo, pero eso a ustedes no les importa. En fin, el motivo por el cual estoy haciendo este breve video es para mostrarles una forma mucho más rápida de desbloquear a Mewtwo. Obvio, en este juego Super Smash Bros. Melee. Bien, hay muchas maneras, dicen que juegas 20 horas seguidas el mismo día, bastante cansado. Que dependiendo el número de controles es como se disminuye ese tiempo, de 15, 10 a 5 horas, depende del número de controles por los jugadores. Pero, si son unas personas asociales como yo y no hay nadie con quien jugar, tienen que elegir el modo 2, jugar 700 veces el modo versus. Sin embargo, vamos a basarnos aquí. Hay algo que aclarar antes de hacer esto. Debemos de jugar 700 veces en el modo versus, no el mismo día. Aclaro eso. No el mismo día. Si acumulamos el total de partidas multijugador, si son más de 700 veces, entonces Mewtwo se habrá desbloqueado. Pero para hacer este método, menos tedioso y menos cansado, les voy a enseñar una forma. Entramos primero en el modo versus. Vamos a Special Believe. Y elegimos Super Southern Death. Todos los jugadores comienzan con un año de 300%. Se imaginarán, esto va a ser más rápido. Y ahora, en opciones van a elegir sobrevivir con una vida. Con una sola vida nada más, ¿de acuerdo? Y pues... Es todo. Vamos a iniciar esta pelea. Y como ven, vamos a... ¿Ven que el año es considerable? Y adiós. Prácticamente las batallas en este modo son las rápidas. Si nos damos cuenta, 5 segundos. Y obvio, esto nos va a contar como una partida más. Así van a acumular 700 veces más rápido. Van a hacer este método. Van a acumular 700 batallas de una manera mucho más rápida. Y bueno, pues eso sería todo. Es una manera mucho más rápida y sencilla de desbloquear a Mewtwo. Peleas mucho más rápido y en menos tiempo. 5 segundos por cada batalla. Pues prácticamente... Si no mal recuerdo, hasta en un día puedes desbloquearlo de una manera más rápida. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Y suscríbanse. Nos vemos.